¡Suscríbete! 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 No, vamos a ver, vamos a ver ¡Hola, amigos! Hay alguien por aquí, mira el Creeper ¡Hola, Creeper! ¡Hola! ¡Hola, señor Creeper! Creeper Creeper ¡Hola! Yo me llamo Massi ¿Y usted cómo se llama? Eh... Sí, se llama Facundo, vale ¡Hola, Facundo Creeper! Encantado de conocerle ¡Facundo! ¡Facundo! ¡Se ha muerto Facundo el Creeper! ¿Y el zombie dónde está? ¡Zombie! ¡Se ha muerto tu amigo el Creeper! ¡Perdóname! Solo quería saludarle En serio, aquí entra ahí un zombie Pero saber dónde está O sea, yo ahora mismo no lo encuentro Está aquí abajo seguro, eh Vamos a sumarnos ¡Hola, zombie! Vale, aquí debajo hay unos barrotes, eh Vale, vale, vamos a ir a pillar las cosas, vale Porque lo dejé todo en el cofre De empezar el episodio Porque imaginaros que pongo un puente, vale Y se me cae el bloque Y me muero yo solo Y pierdo todos los diamantes Y todas las cosas que hay encima Ya sabéis que, como siempre Diariamente puedes poner barra, bote Y tenéis tres links diferentes Donde puedes obtener, pues, unos premios muy suki-struki Y también a los 75 botos Que veis que aquí ya llevamos 40 a 75 Te dan el drop party bote este Que en el día de hoy salió Y gané esmeraldas Que creo que las puedo vender en la tienda O sea, ojo, cuidado Porque aquí te puedes chetar Lo que no está escrito Con lo cual, vamos a ir a explorar A lo que sería esta y la ala Ahora sacaré una fotillo también Para las miniaturas Si hay que tener en la IP Del servidor de skyblock.life Abajo en la descripción Que es exactamente esta IP Skyblock.life Así tal cual Es 1.8 premium Y bueno, para ir a matar al zombie Para ir a explorar esto Creo que me voy a llevar El morado de cuero Por si las moscas no quieren morir Llevo la comida Llevo el hacha también Y creo que con esto tengo suficiente Incluso me voy a llevar Un par de bloques Venga, vamos allá a la aventura Vamos a ver que hay En esa isla, tío Que hay barrotes Y hay de todo Primero ya os digo Antes que nada Voy a sacar una foto Para saber como era La isla de bonita Antes de desvalijarla Por así decirlo Así que mira, por aquí Hago cha-cha-cha-chan Cha-cha-cha-chan Cha-cha-chan ¡Woohoo! Perfecto, vale A ver, así de buenas primeras Aquí tenemos un horno Que está vacío Tenemos caña de azúcar Vale, la voy a ir quitando Caña de azúcar fuera Perfecto, vale Cuidado con el cactus también Que no quiero perder A ver, cactus, por favor Vale, ahí está Perfecto Nos ha quedado de milagro Os pillo 3 de cactus Y 6 de caña de azúcar Vale Ahora, si quiero bajar Por esta zona Estaría guay tener hierro Para quitar el agua de aquí Y así la aprovechamos O simplemente No, no, la puedo tapar La puedo tapar Porque ya tengo agua infinita En el otro lado, de hecho Así que a ver Tapamos por aquí Y vamos a picarnos A aprovechar que esto es arenisca Uy, cuidado Cuidado, cuidado Ala, aquí está el zombie Hola, señor zumbi ¡Oh! No, se está quemando Señor, señor Señor, espérese No, no, era broma Era broma No se queme No se queme No se queme Era broma Aquí dice Zombie Zombie Vale, está aquí Hola, amigo Eh, perdone Es que maté a su compañero Facundo del Creeper Vale Y lo siento mucho Pero no se queme Está furioso Le salen las llamas por la cabeza Pero mira, ha dicho Que no está Facundo Pues me suicido Y se ha suicidado Oh En serio Esto es lo que había en la isla O sea Dos bloques Tres, no Tres bloques de carbón Y esta salida Que va a donde está el horno Ah, pues muy bien O sea Vamos Hemos hecho una exploración Que ha durado un minuto Pues nada Vamos a llevarnos aquí Lo que sería esta maderita de aquí Creo que No van a salir saplings Y estaría bien que salieran Porque solo tengo uno de sobra O sea Como de ese árbol no salga ningún sapling Vamos a estar un poquito fastidiadillos Esto pues Como siempre todo desierto Me llevo también el horno Ya que estoy Un horno gratis para más Sí Un horno gratis Vale Que no lo había atropeado Y ahora nos podemos llevar Todo, todo, todo esto que hay por aquí Por ejemplo El hilo este para hacernos un arco Pero tengo que tener cuidado No es el que me caiga O me muera O me ocurra algo extraño Con lo cual Vamos a ir por aquí Tranquilos, vale Vamos a ir picando Y ahora vamos a pillar Lo que sería el hilo Para hacernos luego un arco Que creo que ya he pillado Algunos más Y si no Luego con la granja de mob ¿Sabes? Me hago aquí un esto de araña Y ya pillo hilo infinito Vale Muy bien, perfecto A ver Aquí debajo no hay nada Ay, acabamos de perder ese bloque Vale, a ver Yo lo que no quiero perder Son los barrotes estos Que están suculentos Barrotes suculentos A mí Muy bien, perfecto Y ahora este otro barrote Mira, aquí debajo Hay otra telaraña más Vale, pues de hecho Vamos a ir ahora Por esa telaraña Que nos hace falta Nos hace muchísima falta Vale, a ver Cha 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 chan Cha 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 chan Ahora iremos a la tienda Ahora iremos a la tienda Porque tengo 5000 dólares Lo veis ahí a la derecha De eso De votar todos los días O sea, ya sabéis que Una vez al día votáis ¿Qué pasa? Que yo lo hice anoche, vale Anoche me metí a jugar Y me metí a las 11 o así ¿Y qué pasa? Me metí esta mañana Vale, lo he perdido Y dije Venga, vamos a votar otra vez Y no, no Tenía que esperar 17 horas O algo así O sea, te cuenta 24 horas desde la última vez Que has votado No desde el día Por ejemplo Si votas el día 7 A las 12 de la noche Pues hasta el día 8 A las 12 de la noche Pues no puedes volver a votar O sea, es un poco Una troleada Pero oye ¿Qué le vamos a hacer? Más mía Qué rápido se ha pasado el día No, o sea Aquí llevamos 5 minutos Aquí jugando nada más Y ya se hace de noche O sea, no, no Fuera broma Hay que tener cuidado, ¿vale? Porque ahí arriba Sí que he puesto una antorcha Que es donde está El bloque de berros Que hay en mi isla Pero Aquí pueden salir Most perfectamente Entonces, a ver Tengo una antorcha encima Uf Bueno, creo que vamos a ir A la isla por una antorcha O a por unas cuantas O incluso me las puedo hacer aquí No, sí, tengo que armon Tengo que armon Vale, a ver Vamos a hacernos unas antorchas Vale, ya que estamos Y debería hacerme, ¿vale? Vamos a ver Vamos a hacer una pequeña lista Tengo que hacerme Una granja de comida, ¿vale? Que por cierto Un platinito me regaló Estas papas el otro día Cuando fui al spawn De verdad Muchísimas gracias, guapo Porque gracias a él Me estoy alimentando actualmente Y no me he muerto De hambre de milagro Tengo que hacerme Una granja de comida Tengo que bajar A Fluffy A la parte de abajo Que eso es muy fácil, ¿eh? Bajar a Fluffy es muy fácil Porque simplemente Hago lo mismo exactamente Justo debajo Rompos el suelo Y va a ser el pollo Uuuuuh Y va a caer hacia abajo De hecho creo que lo vamos a hacer ahora Porque va a ser muy épico Va a ser la mudanza de Fluffy O algo así Mira, la gente está haciendo también Challenge Que son los retos que tienes Por ejemplo Haz no sé cuántos filetes Pica no sé cuánta piedra Que eso debería hacerlo yo también A ver Creo que es barra Y ese vale Y aquí tenéis los challenge Creo que es esto Island challenge, ¿vale? Tenemos el glassmaker Que tienes que hacer Un bloque de hielo Un bloque de hielo Y un bloque de cristal Tienes que hacer 21 panes Tienes que hacer también 5 de tierra Esto que es O sea No entiendo esto Aquí tenéis que conseguir 32 tintes de cactus Luego hacer papeles Sabéis que hay un montón Un montón de retos, ¿vale? Y completándonos Lo que ganáis es dinero O sea que es muy muy interesante El tema De hacer retitos Pues para conseguir más pasta Y comprar cosas en la tienda También, ¿vale? Un consejo Si a vosotros os pasa Vale, Dios que miedo Diciendo eso Un creeper No, son las vines Si a vosotros os pasa eso De que os quedáis sin verde Por así decirlo, ¿vale? Que yo Aquí veis que me lo he bajado Por así decirlo Estaba aquí arriba, ¿vale? El verde Estaba en la parte superior De la isla Entonces ha hecho Una escalera de tierra Y se ha ido mudando Por así decirlo De llegado hasta aquí debajo Entonces Si vosotros quedáis sin verde En vuestra isla Y no podéis Poder volver a obtener Lo que sería el césped Pues en la tienda Barra shop Pues tenéis para comprar aquí Cositas La dejas resorce Y tenéis aquí 10 de césped Por 2.000 O sea 2.000 dólares Por 10 de césped Y tenéis un montón De materiales suculentos O sea, mira Que si cristal Que si tenéis también Infiedra Miselio O sea, miselio Por si quieres hacerte Una isla de vacasetas De estas extrañas O sea La gente aquí va a hacer Cualquier cosa Entonces, a ver Vamos a aprovechar esto Para hacer la mudanza A nuestro querido No, nuestro querido no Nuestra querida Fluffy Porque Fluffy es hembra Es que todavía me toca acostumbrar Porque claro Siempre digo nuestro querido Porque es un pollo Pero no Para nosotros no es un pollo Es una gallina También sería guay Comprar hierro Porque no quito a las banques Aquí por el tema De hacerme unas isallas Y recuperarlas ¿Vale? No pasa nada Si las quito todas Menos una Porque luego Puede ser una especie De granja Así que vamos a mirar También la shop Así podemos encontrar Materiales Vale, esto sería Resto Materias Vale A ver 10 de hierro Sale 10 O sea 10 de hierro 5.000 dólares O sea Me lo dejo todo en el hierro Pues si, venga Me lo dejo todo en el hierro Porque así ya que estoy Pues hago cosas Y no os preocupéis Porque todos los días Votando vas a ganar dinero Creo que ganas mil Por cada vez que votas O 500 No estoy seguro Pero vamos Que el dinero No es problema Ahora mismo para el tito Más así Y de hecho ahora mismo Quizás me voy a ir al spawn A vender lo que sería El tema de las esmeraldas Que he pillado Que no sirve para nada Simplemente para Traderar con aldeanos Con lo cual Pues no me funciona muy allá Vale, a ver No pasa nada Si no estoy cogiendo Todas las banques En plan Pues quito una Y se quitan tres O así Porque simplemente Con tener una de recuerdo Ya me vale ¿Vale? O sea Ya con una Ya puedo hacer la granja Y con eso tengo Más que suficiente Así que vamos a guardarlas En el cofre Por si las mosquí Y veis que este bloque Por ejemplo No podemos quitar Porque es un bloque De piedra madre Entonces se va a quedar Así Vamos hasta la eternidad También ya que estamos Vamos a traer el árbol A ver si sale una manzana Algún sapling Algo suculento Y vamos a rezar O sea Vamos a rezar Porque ahora mismo Estoy muy muy mal Del tema de los sapling Y a ver Tendría que hacerme yo Más vallas ¿Vale? Para hacer el traslado De Fluffy a la parte de abajo Creo que quería Dejar un par de vallas Correcto Tengo más madera Vale Son tres Son ocho vallas En concreto Las que tengo que hacer Así que vamos a ir A ver Mesa de crafteo Vale aquí tenemos Más madera Esto por aquí Vamos a hacer Perfecto Ahora hacemos Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto así Vale Tres, seis, nueve Vale ya está Con esto ya tenemos Vallas suficientes Para hacer el intercambio Para hacer mi chico El intercambio De Fluffy Vale a ver Sería exactamente Aquí ¿Vale? Aquí sería una baña Con lo cual vamos a Bajar las slabs Que están aquí Sería una baña Exactamente aquí Vale entonces sería Esto de aquí Vale perfecto Ahora sí Y ahora simplemente Le picamos lo que sería En el suelo A Fluffy Y debería de caer Exactamente ahí Ahora es cuando Le pico el suelo ¿Sabes? Y cae en otro lado Diferente Pero bueno Esa es la suerte La verdad es que Me lo espero O sea Sería capaz de ocurrir Esto ahora mismo Por favor que caiga un sapling Tío que solo tengo uno En el cofre solo me queda uno Con otro vamos Ya soy feliz A lo mejor también lo puedo comprar En la tienda Pero vamos ¿Para qué arriesgarnos A perder todos nuestros saplings? Eso es lo que digo yo Venga Vamos Fluffy Vamos Fluffy Cáigase usted Venga Fluffy Fluffy Eh Fluffy Pero madre mía Vale Tendremos que esperar A que se caiga O tendremos que Empujar a Fluffy Hacia el precipicio Vale Fluffy Venga cáigase Fluffy Fluffy Cáigase para adentro Cáigase Fluffy Que no se quiere caer Cacho troll Madre mía Es que es que es muy troll Tío Fluffy Fluffy Muévete Muévete Tío ¿Por qué me hace esta troleada El pollo La gallina tío Que no se quiere mover un sapling Perfecto ya está Ya con esto soy feliz Luego va a pasar la desgracia Y se va a morir o algo Vale Fluffy Ahora si Cáete Weee Cae dentro Si Ahí está Perfecto La mudanza de Fluffy Completa Después de que me trollara un poco Y no se quisiera caer Pero será Será trollaza Sabes trollaza Es una trollaza la Fluffy Vale Pues muy bien Ya hemos terminado prácticamente Con la mudanza Por así decirlo Me quedan estos bloques Simplemente por quitar Y ya en la parte de arriba No quedará absolutamente nada Ni vines Ni bloques de tierra Ni fluffies Ni sapling Ni cubitos de man Directamente Así que quitamos esto por aquí Ahora tendré que llevarme el cofre Eso si es verdad Lo último que voy a hacer Va a ser el tema del cofre Pero ahora vamos a ir al spawn Vale Vamos a ir al spawn Con las esmeraldas que tengo Vamos a ver si las puedo vender Y también si podemos encontrar Algún platonito al spawn Y mandarle un saludito Así que venga Vamos a ir a Barra spawn Acrobatic skill Increased by one Ojo Que ya tengo Un nivel de acrobacia Es que soy Madre mía Es que voy de cuero man Es verdad No me acordaba Soy cuero man Hola aldeano ¿Qué tal? ¿Quieres chatear conmigo? Bueno Hola Soy Maxi Tengo 20 años Soy de España De las Islas Canarias Y me gusta el platonito Que a ti te gusta el platonito también En serio ¿Y cómo te gusta? Abierto cerrado Dice que le gusta pelar la cáscara No, no, no Me voy Me voy Me das miedo aldeano Cuidado con ese aldeano Que está todo crazy Vale A ver Vamos aquí a la tienda Tenemos aquí materiales Y vendemos 200 por 1 O sea LOL A ver ¿Puedo vender? Sí, mira Estoy vendiendo Con el kit derecho vendéis Mira, mira Ahí sube el money Money Ahí sube el money Money Ya tengo 3.000 Tengo 4.000 Y sigue subiendo Me quedan 5 esmeraldas solo ya Venga A ver Acabo de recuperar Todo el dinero que perdí Consiguiendo el hierro Este señor está aquí a eficaz Pues simplemente Vendiendo las esmeraldas Que me tocaron En la party crate Esta Que veis que lleva ya 43 votos de 75 A los 75 Todo el que esté online Se lleva Pues ese súper Cofre cheto O sea, súper llave Por así decirlo Así que a ver Vale En aquella zona No ha salido ningún mon Me parece súper extraño En verdad, eh O sea ¿Dónde están los monos aquí mismo? Vamos a ver Vamos a hacernos aquí Un cofre doble Y vamos a trasladar Lo que sería Todo lo que hay arriba Pues aquí debajo No quiero romper los cofres Porque a lo mejor Imaginaros que hay un antilag De esto Y se van todas las actividades Y me quedo ya Sin mis 5 diamantes Y sin todas las cosas que tengo Así que a ver Tatatachan Todo esto para adentro Todo rápido Me lo llevo todo O sea, da igual No quiero dejar nada Ya luego Si eso me vuelve a organizar El inventario Pero hay que hacer El traslado de cofres Ultra fast ¿Cómo se hace ultra fast? Pues así, mira Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu ¡Oh! Pues mira, justo Me acaba de dar todo justo de una tirada O sea, la suerte de Masi Vamos a ver, y ahora me cabrá todo De una tirada, hombre, habrá cosas Que se repitan seguramente, sí, sí, yo creo que sí me da Yo creo que sí me da, vamos a ver Perfectísimo, con lo cual Mudanza completada Vale, ahora quitamos los cofres Y listo, que listo, mira, ya ha vuelto a amanecer O sea, hemos pasado ya un día entero aquí En el servidor de Skyblock, así que bueno, platinitos Sabéis que el siguiente episodio será el martes que viene Hay un episodio por semana, de vez en cuando también estaré Jugando, sabéis que aparte de estar En el servidor de Skyblock, tengo que estar en Prision Tengo que estar jugando a otras cosas, tengo que estar grabando al FIFA Y más cosillas a su cuenta Pero bueno, de verdad, espero que os haya gustado muchísimo este episodio De Skyblock Duel, dejar un super like para el siguiente episodio Y nos vemos dentro del servidor de Skyblock.life, hasta luego, platinitos ¡Adiós! ¡Woohoo!